Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti Ya podemos empezar poco a poco, cuéntame que te trae por aquí No te asustes de decirme la verdad, eso nunca puede estar así tan mal Yo también tengo secretos para darte, y que sepan que ya no me sirven más Hay tantos caminos por andar, dime si quisieras andar conmigo Cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, dime si